que lo que mi gente bienvenido a nicros y bicho mi gente en el día de hoy le tengo entrevista a otro leve vamos a platicar un poquito con mi amigo jerónimo villalobo el dueño del grupo signo 12 que tiene 16 años de carrera y me va a contar cómo se ha podido mantener trabajando este proyecto estos 16 años también la entrevista de hoy es bastante especial porque jerónimo tiene 20 años que no mira su mamá y en el día de hoy ustedes van a ser testigos del encuentro histórico de jerónimo viendo a su madre después de 20 años así que síganme y suscríbanse al canal vamos para acá vamos a platicar un poquito con jerónimo qué onda mi amigo tranquilo pero qué bonita está su casa mi hermano cómo se siente muy bien y usted qué tal estamos bien estamos bien jerónimo para dónde vamos ahora ahorita vamos a poner el cera para tocar hoy en la noche y de ahí nos vamos a recoger a mi mamá después de 20 años que no de no mirarla con el favor de dios a ver si se nos hace como te escucharon señores jerónimo tiene 20 años que no mira su mamá que lo primero que vamos a hacer jerónimo ahora vamos a hacer será llevar el equipo y luego a dejar el equipo allí ellos los muchachos se van a quedar a hacer el cera nosotros de ahí nos vamos a comprar unas flores ok vamos a vamos a comprar unas flores porque jerónimo como tú te sientes no te sientas si ando nervioso poquito 20 años con 20 años de lo primero que tú haces con tuve a tu mamá es un abrazo un abrazo y decirle lo mucho que la quieres pues y lo que le extrañaste también imagínese de 20 años ojalá y no llores no claro que si voy a llorar porque quiere quiere van contigo de la familia va mi hermano y esposa y a mis hijos bueno mi hijo el que está aquí el otro no no está y mis sobrinos no más nosotros vamos a irnos nosotros guau señores no le voy a quitar más tiempo porque estamos un poquito tarde pero quédense ahí usted va a mirar todo lo que vamos a hacer en el día de ahora vamos para el camión vamos a poner la cámara ya en el camión y vamos a ir platicando un poquito con jerónimo sobre este proyecto que ya tiene 16 años trabajando este grupo aquí jerónimo vámonos erónimo ya está todo listo bueno mi gente aquí estamos desde el camioncito rojo del grupo signo 12 con mi amigo jerónimo villalobo creo que jerónimo cómo está muy bien y usted que está cómo está estamos bien entonces ahora nos dirigimos ahorita nos dirigimos vamos a la 35 venida a la camel van a poner el sonido bueno se lo vamos a dejar a los muchachos porque nos van a echar la mano ahí vamos a dejar el sonido ahí para tocar esta noche con el favor de dios a qué hora el party el party empieza de las 7 para adelante cuántos años me dijiste que ya tiene con este agrupación con este proyecto ya ya gustamos 16 años este pasado 10 de noviembre ya el grupo hace 16 años que se formó gracias a dios que yo sepa que yo sepa no a mi tío le gustaba cantar un tío que ya se perdió no subimos qué pasó no sé si lo mataron no sé qué pasó pero él le gustaba cantar nomás y a mí pues desde niño me gustaba la música pero allá en mexico no hay las facilidades para comprar un instrumento o aprender desde niño yo me acuerdo que mi mamá mi abuelo me hizo una guitarra una guitarra con unas cuerdas cuatro cuerdas me acuerdo bien estaba chiquillo y luego mis hermanas las ponía con las cazuelas mi mamá se acuerda bien de eso de todo eso pero yo tenía como unos siete años porque a mí me gustaba mucho la música de los temerarios soy fanático temerario de qué parte tú eres de allá de me soy yo soy de jalisco pero es un ranchito que se llama el redramadero ahí nací yo ahí me crié hasta los 16 años que me vine para estados unidos y ya de ahí nos llevamos a mi mamá para otro lado porque mi papá falleció tu papá falleció mi papá falleció hace y sobre todo hizo 29 años el 11 en noviembre también todo 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 se va dando como una como se dice como que él no está bueno siento yo siempre pensaba siento que me cuida desde arriba porque me está dirigiendo porque son puras como aniversarios son cosas bien curiosas que me han pasado y me siguen pasando todavía por todos somos a nueve a los 16 años para cámara a los 16 si aquí a usted los 17 como viniste para acá quien te trajo pues yo me vine con un primo somos básicamente solo porque aquí estaba un primo mío que él fue el que en ese tiempo me ayudó para pagar este la brincada la brincada que dice en edad que en ese tiempo hubo el brinca salir para afuera o ya estaba aquí desde que llega no si salí dos tres veces para afuera fui como tres veces creo si tres veces pero ya después se puso más difícil y ya ya no ya no puede ir y traté de arreglar mis papeles me lo negaron y ya ya no le he buscado la verdad ya no estoy ya no he buscado no es que no me interese si me interesa pero este piden muchos requisitos ahorita mucho para mí como complicado si está como complicado está cuando entra ilegales se le hace a ándel exactamente es más difícil verónimo como tomó tu mamá la la partida de tú venir para estado sumido a temprana edad 16 años como tomó ella como tomó ella eso la verdad se quedó llorando triste porque ese día que yo me vine yo me recuerdo bien 27 de septiembre pero 27 de septiembre como a las 4 de la tarde salí de la casa y mi papá no estaba en la casa estaba trabajando en otro lado yo a mi papá nunca le dije que me iba a venir para acá él supo cuando yo estaba aquí pero no porque no le quise decir porque no había una manera de comunicarme con él entonces me dijiste que tiene alrededor de 20 años que no la mira 20 años va a gustar que no la amigo pero yo tengo 29 años aquí ya ok le quiero pedir una disculpa por el ruido que se escucha en la grabación lo que pasa que está entrando un poquito un poco de aire un poquito de aire por eso se siente un poquito para todo bien ok entonces tiene ya tú tienes 29 años viviendo aquí 29 años a usted el 30 de septiembre solo ha vivido aquí en el estado de arizona me gusta aquí y aquí me gusta entonces esos 29 años tienes 20 años que no mira a tu mamá si me va a gustar 21 en octubre a justo 21 años que no la miro en mucho tiempo me imagino que en esos 20 años ya ha tocado mirar partida de familia tuya que se han ido desde el mundo la verdad sí y antes que nada te quiero decir gracias por la entrevista porque yo no lo esperaba esto nunca lo planeamos fue algo muy bonito me gusta eso y la verdad algo con algo real va a ser algo real porque es para que otra gente se identifique también de dar pienso y para que cuando tengamos para que le digamos a nuestros padres o a nuestra madre ahorita que le digamos lo mucho que lo queremos cuando ya se murieron entonces en transcurso de todos esos años si ha habido partida mi papá se murió al mes y medio que yo llegué se murieron mis tíos murieron mis abuelos mucha familia y no puedes tú ir allá tampoco verdad no un hijo de nosotros también se juega hace 3 años entonces es un poquito difícil pero tú sabes que con esta entrevista mucha gente se van a sentir identificado contigo porque hay mucha gente que están pasando por esa situación que tienen 10 años 20 hasta más años que no pueden ver a su padre porque no tienen papeles para poder cruzar es verdad mucha gente se van a sentir identificado contigo nosotros nos dirigimos señores a llevar este camión porque ellos tienen un pario de instalaciones de la noche y aquí en el camión están todos los instrumentos y el sonido de la agrupación vamos a hacer será allá y luego de ahí nos vamos a dirigir a la tienda a comprarle unos flores y unos chocolates a la mamá de Jerónimo para luego dirigirnos hacia el aeropuerto a recibir a la mamá de Jerónimo así que ustedes se queden ahí en sintonía no se desesperen que esto es un proceso el video lo vamos a subir ahorita mismo para que lo puedan mirar 20 años Jerónimo sin ver a su mamá Jerónimo me imagino que te sientes un poco nervioso si andaba muy a gusto ayer vieron relajado pero ya hoy como me levanté muy temprano ando un poquito no nervioso ya no estas sintiendo la realidad ahora si ya se que es verdad ya me mandaron la foto ya venía ya subió al avión ya donde viene pues ya Jerónimo pero tu te mantienes en contacto con tu mamá tu la miras por cámara tu hablas con ella si hablo casi todos los días siempre la mayoría mínimo cuatro veces por semana digo por día en la mañana cuando vengo a trabajar le echo una llamada y tu la llamas por cámara también si también la miro cuando es que estoy en la casa ahí le hablo por cámara por videollamada para mirarla y para platicar con ella ¿cuántos años tiene tu mamá ahora? mi mamá tiene 63 años 63 años 63 va a gustar 64 cuando tu la dejaste allá la última vez que tu fuiste a México ¿cuántos años tenía ella? 33 años 33 años tenía ella bien joven decirlo bien joven 33 años ella ya toda toda su juventud se fue cuidando a mis hermanos no cuidándolo porque ya crecimos todos pero dedicándonos a la familia nos lo dedicó a nosotros pues ¿verdad? aunque yo esté acá de todos modos no quiere decir que no me dedicó porque siempre siempre le hablaba siempre le hablo si hubo un momento de mi vida que yo también me descompuse un poquito no que me olvide de ellos sino que andas en las parrandas es normal cuando estás joven es un proceso de la juventud es un hombre también que uno tiene que quemar esa etapa si eso pasó pero no crecí que me olvide de ellos gracias a Dios pienso que nunca les faltó nada de comer bendito sea Dios entonces pues no siento que no tengo un arrepentimiento nada yo no tengo arrepentimiento de nada nada tú has sido un buen hijo a pesar de que tú estés lejos de ella pero tú siempre te mantienes ayudándola económicamente oh si económicamente mi hermano también si mi hermano el que está aquí el otro eso es lo importante lo importante de todo eso que la gente sepa que aunque tú estés lejos de ella tú siempre estás pendiente de ella económicamente si Jerónimo vamos a hablar un poquito de la música y de este proyecto ¿quién te llevó a ti a hacer este proyecto? ¿de dónde te salió a ti la inspiración de decir yo quiero hacer una agrupación? háblame tu proceso ¿cómo tú comenzaste con esto de la música aquí en Arizona? muy bien ¿cómo comenzaste tocando con el grupo? o tú de la nada de irte quiero hacer un grupo explícame eso porque la gente quiere saber el proceso del grupo 512 ¿cómo se inició este proyecto aquí? ok este es una cosa todo aquí lo que se platica es real no es mentira ni vamos a ponerle ni vamos a quitarle nada a lo que es yo cuando empecé esta agrupación donde yo trabajaba antes había un amigo que tenía un grupo él hizo su grupo cuando empezó el Duranguense o sea a mí me gusta la música pero cuando nacimos Duranguense como que me gustó no soy tan fanático pero me gustó la música y dije pues creo que es algo algo que yo pueda hacer tal vez ¿verdad? entonces yo me pidió oportunidad a otro grupo y sí el dueño sí me dio oportunidad y todo para que yo aprendiera empecé en la tambora y las percusiones pero es un poco difícil porque siempre si a un elemento tú no le caes bien no, no, claro ya valió ahorro entonces yo sentí que había un poquito de no sé si de envidia hacia mí o de o como se dice o no querían que yo estuviera ahí no el dueño otros músicos otros músicos sí, el dueño no mis respetos entonces pues yo me metí en la mente y digo yo no tengo necesidad de estar haciendo aquí le dije mejor yo puedo hacer un grupo y yo lo hice puse un anuncio en el periódico creo que en ese tiempo fue en la prensa hispana o no me recuerdo pero era el periódico pues y puse un anuncio y me llegaron y llegaron muchos músicos pues de hecho yo sin saber música porque yo estoy bien poquito pero soy bien burro la verdad soy malo soy malo para la música soy malo para la música pero tú eres música pero tú eres música de oído pero tú eres música de oído pero tú eres música de oído y tú eres música de oído y tú eres música de oído y usted y yo somos dos porque yo no he estudiado música pero yo soy un artista o un músico de oído yo soy también yo fui un año a estudiar pero yo miré que no aprendía porque me estaban dando clases de leer y yo le dije pues yo no quiero yo quiero aprender lírico porque de leer pues yo no voy a tocar en orquesta ni nada yo sé que es bueno pero quería gastear Jerónimo quería caminar es el rándel exactamente tú sabes que para todo hay que comenzar gasteando sí pero yo no quise yo me he adelantado sí yo me he adelantado eso es muy importante saber leer las notas musicales porque de ahí depende que tú te de un buen músico sí pero yo como digo soy desesperado y quería todo rápido entonces fui un año y aprendí como cuatro canciones en el bajo no más creo las más fáciles de cuatro tonos digo de tres tonos no más y no pues ya dije no mejor voy a poner un anuncio y voy a juntar músicos y llegaron muchos músicos me acuerdo fue un domingo se juntaron como unos 30 músicos pero muchos eran bateristas bajistas porque yo puse que ocupaba de todo antes era más fácil sí más fácil ahora los músicos son bien japones la mayoría la mayoría sí la neta pero muchos de ellos también ya querían estar tocando nadie quería empezar un grupo desde cero nadie iba a querer empezar así nadie se quiso entonces sí hubo como cuatro o cinco personas que se quedaron conmigo dije miren para que no batallemos yo no yo voy a tocarlo más fácil me voy a ir a la tambora el que sepa el bajo échale el bajo porque yo a saberme cuatro canciones imagina cuando voy a aprender otras cuatro canciones entonces dije yo me voy a la tambora el otro un muchacho que cantaba usted toca el bajo uno tocaba teclado baterista armamos el grupo pero empiezan las indiferencias siempre hay indiferencias siempre hay problemitas siempre hay problemitas de esa gente que comenzaron con usted ¿quiénes están con usted? ni uno ni uno ni uno ni uno de los que empezó conmigo no aguantaron no aguantaron el proceso no, no, nada me imagino que se arrepiente que ellos deben puede ser que sí a tal vez ellos van a decir que no pero a lo mejor yo digo que sí porque yo sé que yo le sufrí mucho y ellos también hay un proceso de ellos que también anduvimos seis meses tocando grandes casi ¿el nombre del grupo fue de una vez cuando comenzó o tenía otro número? no empezó y el nombre yo lo voy a aclarar yo no lo puse yo lo ajusté yo no puse el nombre ¿quién le dio ese nombre a usted? un señor que se llama Arturo es de Guanajuato andamos buscando nombres había muchos nombres a mí me gustaban muchos pero siempre que había buscaba uno ya estaba ocupado todos tenían nombres ya estaban registrados y él me dijo este creo no me acuerdo si yo le dije que signo o él y luego dice hay que ponerle signo 12 porque creo que él es del mes de diciembre del mes 12 ¿oh tú? él el señor que me ayudó entonces dice yo soy de creo que es del 12 él del mes 12 pues dice pues vamos a ponerle signo 12 y así se quedó y que no se diga más ¿está vivo ese señor? está vivo sí Arturo y o sea a lo mejor él ha dicho por ahí que él lo buscó o sea fue parte de Yuya ¿está en México ya? no aquí vive él sí de hecho creo que está en el Facebook mi amigo todavía y eso sí me dijo ve y registra el nombre porque te lo pueden ganar y yo de volada fui y lo registré rápido sí rápido sí y eso sí me dijo el registralo porque yo no sabía nada de esas cosas de hecho yo estoy verde estoy aprendiendo un poco todavía de muchas cosas de un proceso de un grupo entonces le pusiste el nombre al grupo comenzaste con los muchachones tu primera tocada con el grupo aquí ¿te acuerdas? ¿a dónde fue? ¿cuánto me acuerdo yo? ¿cuánto te pagaron? gratis gratis y fue ¿y un taquito te dieron? sí, sí porque fue en la boda de mi cuñada ¿cuándo te dieron comida? te dieron comida sí, comida bueno, oye el primer party del grupo signo 2 fue por taco me dieron unos taquitos pero no le dieron más pedido le dieron taco nos dieron comida todo ahí todo sí a nosotros allá en República Dominicana cuando nosotros los artistas los músicos le cantamos de gratis nos dicen ah, ese fue a cantar por el pollo por el pollo por el pollo frito así me pasó a nosotros también fuimos por el pollo verónimo entonces fueron gratis después de ahí ¿cuántas actividades? ¿cómo tú sentiste a la gente? ¿te estaban llamando? no, fue mucho todavía batallamos mucho ¿batañamos mucho? mucho, sí todavía fue un proceso de unos 6-8 meses tocando puertas yendo a las barras como le dicen aquí o Night Bluffs como le digan a ustedes o como le digamos todos nosotros sí, la disco de repente tocamos gratis porque eran puras audiciones de repente nos daban 200 o 300 dólares por una noche de 3 turnos íbamos y tocábamos echábamos 20 nos tocaban creo que 50 dólares a cada uno 40 echábamos 20 de gasolina y llegábamos en dinero a la casa el dinero ya es la vida del músico ¿no? Jerónimo entonces en estos 16 años alguna mala experiencia alguna anécdota que tú te acuerdes que quieras que se la contarle al público algo de me pasó algo que se yo algo que se te haya quedado sí la verdad han pasado muchas bueno como agrupación han pasado muchas porque de los elementos que están ahorita no les ha tocado mucho la verdad pero algunos de los que tuvieron antes sí como una vez dos veces se nos quedó el camión allá en la subida de Placaño otra vez llegando allá a Plasta íbamos a una quinceañera y se calentó se fregó así me lo llevé el camión e iba tirando aceite por todos lados pero gracias a eso llegamos al evento se desvíaló y me lo traje en una grúa ¿tú compraste camión de una vez cuando comisaste con el grupo o cómo? no fíjate que los camiones lo compré como a los tres años tres años o cuatro después de que formamos el grupo después de que comisaste el grupo ¿en qué se transportaban ustedes? antes en trailer o tenía un camioncito tapado también se me fregó ese camión lo teníamos camión para el equipo y en trailers en carros particulares y ahí le pegamos la trailer ¿tú sabes Jerónimo que el grupo signo 12 es muy famoso aquí en Arizona aquí en Phoenix aparte de que ustedes tienen ya 16 años trabajando aquí la gente lo conoce pero ustedes son muy famosos también por el camión el camión llama mucho la atención los del camión rojo dicen por ahí los malalenguas tengo entendido que de todos los músicos que hay aquí o de todos los proyectos artísticos que hay aquí en Arizona ustedes son el único grupo que tienen un camión de esta magnitud sí pues gracias a Dios que yo sepa no he visto otro grupo que tenga un camión antes me acuerdo Alejo también de la llegadora no se conozca la banda llegadora tenía su camión bueno el que descanse pasa Alejo también lo conocían amigo también tenía su camión sí sí André también él creo que es el único antes mucho antes de nosotros había un grupo creo que se llama Emisi también tenía su camión pero creo que ahorita somos los únicos creo y somos los únicos gracias a Dios le digo pues nos sirve como imagen nos sirve para transportar las cosas y aparte nos sirve para descansar porque dormimos tenemos camas tenemos todo ¿tienen baño también aquí? baño ahí está el baño ahí atrás tenemos camas de hecho no están terminados todavía bien le falta decoración pero tiene sus camas ahí todo ahí dormemos está bastante grande el camión está bastante bonito me gusta un confort a otro nivel señores Jerónimo entonces ahorita ¿se puede decir cuánto están cobrando ustedes por actividades? mira eso casi los precios nunca los decimos al público nunca lo dicen sí porque se pueden malinterpretar las cosas ¿verdad? entonces no nos gusta no quiero ser competencia de nadie escuché por ahí como que ustedes están arriba de los 15 mil o 20 mil dólares el hombre fuera bueno Dios lo llera no eso es súper por ahí no Dios lo llera esos son los grupos famosos ¿verdad? para contratar a este grupo ¿cuáles son los requisitos que usted exige? mira nosotros trabajamos muy fácil nosotros nunca tenemos problemas nosotros solamente es un depósito que se cobra de 500 dólares si es aquí en Fini si vamos por otro lado cobramos un poquito más pero en realidad no somos un grupo caro para que la gente no vaya a pensar también que somos un grupo caro no somos un grupo local nosotros nos miramos yo tengo 4 mil dólares un ejemplo usted no me quiere decir si tengo 4 mil o 5 mil o 4 mil yo lo hago un ejemplo si, si de allí para abajo le digo si es en Fini bueno pues ahí da tanto el precio ahí da tanto el precio el hombre si le digo entonces le digo si no no somos un grupo porque antes mucha gente pensaba que a lo mejor cobramos caro por el camino somos un grupo que trabajamos con toda la gente y bendito Dios siempre trabajamos no nos faltan pero como las tratan como las tratan a ustedes los muchachos del grupo y a usted como líder del proyecto las mujeres las panas la música pues bien nosotros tratamos de llevarnosla bien con todo el mundo las mujeres pues bien o sea yo hago amistad no hay camión aquí no tenemos prohibido eso aquí en el camión no se puede subir nada mujeres puros hombres no, nada, nada como la relación de usted de esposo porque tengo entendido que usted tiene su esposo y está metido en este punto de la música su esposa como se lleva con usted no la llevamos no le da problemas o ella lo entiende me entiende me entiende la verdad porque tengo mucha comunicación con ella le digo si ha habido problemas yo no digo que no porque en un matrimonio siempre va a haber problemas yo no digo que todo ¿habido problemas por la música? no por la música por errores que yo he cometido en la vida errores míos no por parte del grupo no, no errores míos personales que yo como se dice yo soy el que los he cometido no voy a culpar a nadie pero no nada que no se pudiera solucionar y que no se pudiera ¿cómo se dice? hablar es comunicación es comunicación todo no, ella nunca me ha dicho nada de la música ella lo apoya ella no sabe con usted la tocada no, casi no hay dos pero no me gusta la verdad yo siento en veces piensan que aquí hay reglas no, porque no queremos que vayan las mujeres lo que pasa es que en veces hay personas que no les gusta que lleven la familia porque ellos tienen sus eventos le empantan el ganado a ustedes lo mostran no, o aparte ellos tienen su comida contada para ciertos pero vamos a decir es para 300 gentes entonces tú llegas con la mujer y los hijos pues ya son 30 más yo he oído comentarios de otros lados que había grupos yo no sé no me costa tampoco una vez me dijo una señora dice porque me pregunto ¿qué eres Mesa? le digo no, yo no ocupo ¿a poco no ocupas? le digo no, la verdad no lo sabía porque era que se estaba escuchando el ruido porque creo que esto está abierto aquí si, si quieres cerrar ya no va a poder ya como quiera se hizo esta grabación aquí ya ojalá y se escuche bien el audio Verónimo ¿cómo se llaman ustedes los grupos de aquí los músicos? hay mucha tiranía mucha envidia eso sí hay en todos los proyectos hay envidia pero no sé aquí ¿cómo está el pedo con los colegas músicos amigos de ustedes? sí, pienso que sí hay envidia de mi parte no hay yo nunca he sentido gracias a Dios Dios sabe ya que está mirando que yo no tengo envidia pero yo sé que sí hay entre como agrupaciones me imagino que sí tiene que haber piques siempre ha habido eso y yo oigo mucho oigo en otros grupos grandes y chicos y todo pero yo de mi parte como agrupación yo no tengo envidia la verdad digo yo nunca nunca he tenido ni no tengo problemas con nadie yo no me gusta meterme con los demás grupos yo como digo a mí no me importa los demás yo me preocupa el mío solamente yo me importa que los músicos de nosotros estén bien que trabajen y es todo no he tenido problema con alguna gente que lo hayan contratado una vez una vez tuve una que no me quisieron pagar una vez después tuve otra también que no me quisieron pagar el tiempo completo porque rentamos un sonido pero fue acuerdo de la señora no mío y que porque empezamos como media hora tarde y que no hay problema quite lo que quiera dije no más no vuelva a tocar con usted ya es todo porque ella quería rentar otro sonido para que le saliera más barato o sea no el mío le dije yo yo tengo otro sonido ok está bien haga lo que usted quiera le dije pero yo no entonces tú tuviste que tocar con un sonido exacto y batallaron con la mixer hasta que yo tuve que ir a agarrar mi mixer y todo entonces pero no quise problema le digo mire está bien no más no vuelvo a tocar con ustedes todo y se acaba el problema y eso es lo que pasó luego le que se cierran la puerta automáticamente ¿cómo? si automáticamente si a veces ellos piensan que nos hacen mal pero no en realidad nos hacen mal porque yo pienso que son en toda la historia del grupo dos personas hemos tenido problemas la verdad y no problemas grandes yo no le hago caso yo nunca he tenido problemas tenemos muchos clientes la mayoría es pura gente recomendada que nos escuchan en una quinceañera o en una boda ya tienen muchos clientes ustedes ¿verdad? muchos benditos a Dios ¿ustedes tocan todas las semanas? casi todas las semanas gracias a Dios uno o dos eventos por semana siempre hay ok Jerónimo aparte de este proyecto de la música tú tienes ya llegamos ya llegamos ya si ya creo que creo que aparte de este proyecto de la música tú tienes otro trabajo ¿verdad? trabajo en una compañía de restaurantes ok que se llama Over Easy Desayunos ¿qué hace usted ahí? soy el encargado de la compañía de los restaurantes ok ¿usted como el manager? sí como el manager supuestamente como chef según pero no sé ¿a usted le entra dinero por todos los lados? no por aquí por la música y por el trabajo de los restaurantes también no gracias a Dios sí a usted no le ha ido más en este tiempo que usted tiene aquí porque tiene este camión tiene este proyecto mire su rancho que tiene muy bonito queríamos hacer una toma con el dron no la pudimos hacer porque estábamos un poquito cortos de tiempo ¿cómo tú te sientes Jerónimo? ¿te sientes agradecido? me está agradecido si ha logrado en todo este tiempo ah claro que sí no sí sí me siento bien agradecido con Dios con la vida con todos amigos porque la verdad yo siento que no tengo enemigos pienso que yo no tengo que yo sepa no no sé si si hay ganas pero yo que yo sepa no tengo enemigos yo tengo muchos amigos señores ya llegamos al club donde va a tocar Jerónimo esta noche solamente vamos a acomodar el camión aquí vamos a darle vuelta por ahí atrás para bajar el sonido y ahorita voy a poner el camión aquí atrás y luego vamos a ir a comprar unas flores y luego nos vamos a dirigir al aeropuerto a buscar a la mamá de Jerónimo que tiene 20 años que no se miran señores yo creo que hasta yo voy a llorar pero son 20 años señores así que suscríbanse al canal compartan esta entrevista letra de cámara como quien dice del artista Jerónimo Villalobo dueño fundador del grupo signo 12 un grupo muy conocido aquí en Arizona como se llama ese ritmo que ustedes tocan nosotros si la voy a hacer o no no creo que no apúntele bien no está el muchacho atrás déjeme déjeme nosotros bueno ahorita que le de está un poquito es que está muy a si le da doble le voy a dar un poquito para acá mire acá más pegado para acá ok doble aquí la hacemos ya la creo usted se va ahí ok mira yo no estoy mirando ni si se mira si la hago ahí creo que ya ahí la hice ya si quiere yo me bajo no aquí la hacemos ya ok ahí está ya la hicimos ahí está ahí está pues señores que tú es un avión es un avión manejar este camión esto no es fácil no es fácil como aprende usted a manejar este camión yo aquí aprendí también usted fue a la escuela nada yo solo aprendí también solito aprendí gracias hay mucho verdad allá yo siempre arraigarlo por todos los lados a llevarme se ha llevado paredes por ahí en la barra de la casa una vez en la otra donde vivía antes sí para verles acá no pero en la casa sí me la llevé una vez sí porque la noche porque le dije échame agua para dale para atrás no que fregados no me dijo nada no me decía nada y es bien me llevé la barra un poquito nomás no era mucho pero en este en este también lo raspé un día que iba a tocar pero por no fue porque lo hice por adrede porque tenía que ir a tocar y mi hijo dejó el carro pegado y no podía salir y le tuve que sacar a huevo el camión ese lo tuve que raspar pero lo raspé nomás un poquito entonces los muchachos van a venir para acá sí ahorita vienen ya ahorita para acá aquí vienen unos atrás ya lo miré vamos a dejamos aquí ya este camión ahorita lo tengo que mover para enfrente para porque no me gusta dejarlo aquí atrás sí bueno mi gente ya llegamos aquí a donde vamos a donde Jerónimo va a bajar el sonido quédense ahí en sintonía vamos a seguir con la plática de la historia de Jerónimo Villalobo fundador del grupo Signo 12 esto es Nicrotiviso seguimos grabando señores dele Micro ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará este dato? ¡Nicrot! ¡Nicro! 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 ¡Vámonos! ¿Qué estás haciendo? ¡Abro! ¡Estás durmiendo! ¿Cómo que estás? ¡Vámonos! ¡Estamos grabando! ¿Qué te pasa? ¡Llegó la hora de ir a buscar a la mamá de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Nicro! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Me quedé dormido, señores! ¡En el camión de Grupo Sino 2! ¡Esto está comodísimo, señores! ¡Miren! ¡Hasta el baño tiene eso aquí! ¡Así que si usted se está cagando cualquier cosa puede venir! ¡Oye! ¡Aquí están los trajes de Grupo también! ¡A gusto, güey! ¡No, Nicro! ¡Dónde pongas eso! ¡Quítatelo! ¡No es tuyo! ¡Sí! ¡No es! ¡Quítatelo! ¡Vámonos, Nicro! ¡Acomoda ahí! ¡Mira la cama como la de acá está! ¡No, Nicro! ¡Mira! ¡Estaba bien! ¡A gusto! ¡Dormiendo! ¡Dormiendo! ¡Pues estamos trabajando! ¡A toda madre! ¡Suscríbanse al canal! ¡Ahora vámonos para el aeropuerto! ¡No! ¡Primero vamos a ir a la floritería! ¡A comprarle unas flores a la mamá de Jerónimo! ¡Así que síganme! ¡Bueno, señores! ¡Estamos aquí comprándole las flores a la mamá de Jerónimo! ¡Están bonitas esas, Jerónimo! ¡Están bonitas estas, sí! ¡Es lo que nos dejaron! ¡Sí! ¡Y como tenemos el tiempo muy recortado! ¡Se nos está bien! ¡Y unos globitos! ¡No quiero unos globos! ¿Globos? ¡Pienso que esto nomás! ¿Por qué no crees que es...? ¡No, no, no! ¡No mucho ahí! ¡Y para que no lo vayas a hacer... ¿Cómo se llama? ¿Hacer? ¿Cómo se dice? ¡Sí, sí, sí! ¡Pienso que esto está bien! ¡Una vez sí le mandé! ¡Lores de aquí! ¿No ocupa más nada entonces? ¡No! ¡Con esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Ahí está! Bueno, señores, pues de aquí nos vamos a dirigir al aeropuerto. Así que quédense en sintonía y ustedes van a ver el encuentro histórico de mi amigo Jerónimo Villalobos, que tiene 20 años, pero no mira eso nomás. ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Síguenos! Vamos a agarrar algo para tomarnos. ¿Dónde está? A irnos rápido. Por acá vamos a buscar las bebidas, fíjense. ¿Qué quieres? ¿Para ayudarle aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oye, me llevo las... ¿Y los nervios? ¿Cómo van los nervios? No, ve, ya ando más relajados. Más relajados ya. ¿Anda más nervios de ratito? Ya. Ya estoy más relajado. Bueno, pues ahora vamos para... ¿Vamos, señores, para el aeropuerto? Al aeropuerto ya, si Dios quiere. Entonces, a las 7 comienza el party, gente. A las 7, si Dios quiere. Bueno, pues vamos a darle, Jerónimo. Vamos a darle, con el favor de Dios. Vamos a darle, con el favor de Dios. 7. Y vamos. Ok. Nítido. Vamos a tratar de grabar adentro del aeropuerto, donde se busca la maleta. Ojalá y no nos digan nada. Porque tengo entendido que está prohibido grabar, pero es adentro de... Es adentro por donde está la cuestión de migración, donde está nuestra gente. Ahí donde está la cuestión de la maleta y todo eso. Nunca me han dicho nada. Yo he grabado ahí. No, y ahí no vamos a ir donde está la migración. Pero ojalá y no nos digan nada. Porque queremos grabar a donde sale la maleta, porque ahí es que vamos a recibir a la mamá de Jerónimo. Ya Jerónimo se tomó sus rebus para tener ánimo y fuerza. Me tocó un rebus. Y lleva las flores. Jerónimo, cuando la reciba aquí, ¿qué van a hacer? ¿La piensan llevar a comer? A comer, si Dios quiere. Yo pienso, ¿no? Porque viene con hambrita. Viene con hambrita y luego a lo mejor le tocaron muchos brincos en el camino. No, y primera vez ya montando el avión. Primera vez en el avión. A lo mejor viene todo nervioso también. Sí, sí, me imagino que sí. Mi camarógrafo estrella y que va ahí. Suscríbanse al canal del Nene Malo TV Show. Nene Malo TV Show. Un canal que viene creciendo a otros niveles también. Este canal es para las farándulas y todo lo que tiene que ver con el deporte de la lucha libre de aquí de Phoenix, Arizona. Así es. Muy pronto van a mirar el documental de mi amigo Nene Malo. El Nene Malo de la lucha libre. Señores, ya sí fue verdad que llegamos. Vamos a estacionarnos. Al parqueo. Terminal 4. Y... Nada, mi gente. Yo estoy nervioso con esta historia que les tengo a ustedes. No sean malitos, por favor, y suscríbanse al canal de Nene Malo TV Show, mi gente. Si les gusta el contenido que yo les tengo, que les estoy haciendo, suscríbanse al canal. No sean malitos, mi gente. A ver, vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Ahí están los aviones. Ahí están los aviones. Aquí está los aviones. Aquí está mi casa. Aquí traigo a la salida. De acuerdo. Ahí está que estáis. Ahí está que estaríamos. Aquí estáis con el parqueo. Yo nunca, en el parqueo, llevo. Llego más hasta aquí. ¿Aquí estáis con el parqueo? Bueno, no. Yo no he llegado. Voy y me regreso. Levanto. Ay no Esto parece de película De película De película parece esto Y vuelta y vuelta Y sigue la vuelta Madre cuantas vueltas Y vuelta y sigue la vuelta No nos vamos a poner tontos Vamos a hacerlo aquí Vamos a buscar el elevador Bueno señores Ya llegamos aquí al aeropuerto Estamos en el estacionamiento Llegó la hora cero Llegó la hora cero ¿Me vio zoom? Ya no tanto Ya si Dios quiere Ya vamos a mirar un ratito Si venía nervioso hace rato Ya me relaje A lo mejor Como dijo mi amigo El Red Bull Vamos a buscar Vamos a bajar Al área de Bueno tenemos que bajar para abajo 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 Mira y luego de chancla Así debe ser A usted le luce todo Usted es un ratito Mi hermano A ver A ver Vamos a bajar para abajo 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 Vamos a sentarnos por allá Vamos a sentarnos por allá Vamos a sentarnos por allá Vamos a mandarnos un mensaje Porque mi primo también viene Oh, ¿Vienes? Ya vienes? Sí, hay un niño también mi primo Ok Es mi sobrino Ya Vamos a buscar el maletero de American Airlines No sé más para allá No sé más para allá Viene como Usted no tiene número de Número de vuelo No Aquí Aquí Descrito su atención Por favor Es una relación De la tierra de abordar Que no hayamos Que pasar por el punto de edición Con un árbol de fuego Porque aquí es que ya vienen A buscar la maleta Tú sabes Sí, ahorita venimos para acá Lo más que digo Tal vez la van a pasar un poquito Para diferente De... ¿Cómo se llama? De... Por la visa, ¿no? Bueno, pues vamos para arriba Aquí es que está la... Ya, pues entonces está ahí ¿La cebuya? ¿Qué alto está esto? Eh... Aquí es que está la puerta ya Aquí nos vamos a sentar Y vamos a esperar que venga su mamá Me imagino que sus familiares están aquí también Sí, de arriba Ahí va Si no me mareo con el Red Bull Me voy a marear con la subida esta, ¿no? Esto parece la montaña rusa, mi hijo Parece la montaña rusa No me mareo Señores, no olviden de suscribirse Necrotivision a casa Estamos activos Espero que les esté gustando esta historia Ahora que viene lo sabroso de toda esta historia Ahora que viene el encuentro De Jerónimo Villalobo Veinte años sin ver a su mamá Quédense ahí y suscríbanse Que ahora que viene lo bueno Bueno, mi gente Estamos aquí con la familia de Jerónimo Aquí está su esposa Mi esposa Su esposa, su cuñada Mi hermano Mi hermano Y los sobrinos de Jerónimo Mi hijo y el otro sobrino Estamos ya en el lugar De donde va a salir la mamá de Jerónimo Aquí en la... Si me puede hacer un grosor por allá Esta es la puerta Oh, ¿y acá va a ser? ¿Y acá va a salir? Sí ¿Y acá va a salir? ¿Aquí viene? Ok, entonces aquí estamos reunidos Me encuentro reunido con Uno de los hermanos de Jerónimo ¿Cómo te sientes, brother? Contento ¿Está contento? ¿Qué tiempo tú tienes que novia a tu mamá? Yo apenas de julio Cinco meses ¿Tú sí puedes ir y venir y usar? Sí, gracias Ok, aquí estoy con la yerna ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? La nuera Emocionada ¿Tú también tienes... Emocionada y apestosa Puro restaurante Yo puedo ir y venir Ok Aquí están los sobrinos ¿Cómo te sientes, papá? Tu abuela que viene para acá ¿Estás nervioso? ¿Estás bien, contento? ¿Más bien que yo? ¿Estás nervioso y contento? Están todos nerviosos y contentos ¿Más bien que yo? Ella está huyendo Ella está cuñada ¿Por qué no le gusta? Sí ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Qué le vamos a regalar a la suegra? ¿Cuándo la vea? ¿A la suegra? ¿No? ¿La valla va a comer o qué? Sí ¿Le va a hacer unos talamines Unos tamales o qué? Sí No se hace el número ¿Con qué la vamos a recibir? Él tiene un canal Cariño Cariño Mucho cariño En un canal de YouTube que tiene Creo que en Facebook también Estamos aquí esperando Esta es la hora cero ya Ya en unos minutos Vamos a esperar que llegue la mamá de Jerónimo Así que quédense en sintonía Que esto es NecroTV Show Seguimos grabando, señores Hijo de su pinche madre Bueno, señores Llegó la hora cero Ya viene Ya viene la señora Ya viene la mamá de Jerónimo Ahí viene Ahí viene Empócame para allá Ahí no es No, digo él Yo que este no es ¿Nervioso? ¿Nervio? No No ¿Siempre? No 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz